Y a pesar de todo, quiero reintentarlo de una manera especial Necesito estar contigo mi amor y llenarte besos en cada rincón Hacerte el amor con esta canción, que en mi piel respire la satisfacción Dame tu calor Y a pesar de todo, quiero reintentarlo de una manera especial Necesito estar contigo mi amor y llenarte besos en cada rincón Hacerte el amor con esta canción, que en mi piel respire la satisfacción Necesito estar contigo mi amor y llenarte besos en cada rincón Hacerte el amor con esta canción, que en mi piel respire la satisfacción Dame tu calor